Bueno amigos, bienvenidos al módulo número 3. ¡Qué bueno! Hemos avanzado a otro módulo. Y en este nos vamos a dedicar a estudiar cómo es el electrocardiograma normal o el trazado electrocardiográfico que obtendríamos en una persona con su sistema eléctrico y su corazón perfectamente sanos. Cualquiera dirá, no, esperé un momentico, ¿cómo así que normal? Si es que, por Dios, ya hemos visto muchas cosas, yo ya sé muchas cosas de electro, a mí me han enseñado que es la P, que el QRS, morfología, la onda T, unos ejes y frecuencias. No, vamos a aclarar unas cositas que son importantes para poder entendernas. Lo primero que quisiera que aclaráramos es que sí, hombre, ya sabemos cositas generales sobre el sistema eléctrico del corazón y la forma como registramos la actividad del corazón, a lo cual llamamos pues electrocardiografía, ¿cierto? También sabemos de un aparato que se llama el electrocardiógrafo, uy, esto está muy grueso, esta línea, vamos a reducirlo un poquito. Ya sabemos de ese aparato que se llama el electrocardiógrafo, sabemos de las derivaciones electrocardiográficas, es decir, de dónde ubicamos nuestros electrodos positivos para poder detectar los vectores y las ondas eléctricas que salen del corazón y se esparcen por todo el cuerpo, y también tenemos idea de las reglas generales del funcionamiento de ese electrocardiógrafo. Pero la verdad sea dicha, aunque hemos utilizado ejemplos electrocardiográficos, algunas ondas y complejos, la verdad es que hasta ahora de electrocardiografía propiamente dicha, no tenemos ni idea, o por lo menos en este curso todavía no hemos explicado nada de electrocardiografía realmente. Ahora, llevamos 87 minutos y algo más de videos y hemos avanzado muchísimo. Tal vez, si me quisieran creer que la parte más compleja y dura es lo que ya vimos, pero es absolutamente fundamental para que nos podamos poner a estudiar electrocardiografía. Y para estudiar electrocardiografía, yo quisiera decirles que hay como tres pasitos. El primero al cual vamos a dedicar todo este módulo es aprendernos cómo es el electrocardiograma normal. O sea, sabemos que la onda P es el producto de la despolarización de las aurículas. Muy bien. ¿Y cómo es que se despolarizan normalmente las aurículas? ¿Y cómo registra eso el electrocardiógrafo? Eso es este módulo número 3, ¿ok? Pero, después de eso, uno aprende, y ese será el módulo que sigue, una metodología para enfrentarse a cualquier trazo electrocardiográfico. Método. O pongamos mejor, metodología. No es posible enfrentarse exitosamente a un trazo electrocardiográfico sin una buena metodología para hacerlo. Y a eso dedicaremos el próximo módulo. El último paso, entonces, ahí sí, consiste en, tercero, tratar de interpretar la lectura que hemos hecho. Entonces, este primer video del módulo de electro normal es simplemente para recordarles que hemos visto cositas, pero que no se me preocupen porque todavía no saben nada de electrocardiografía, al menos en lo que a este curso se refiere, porque de eso se trata el asunto. ¿Ok? Vamos a arrancar, entonces, con explicar y entender cómo es el electrocardiograma normal.